Ya llegan los labradores, ya recogen la cosecha de recoger la cosecha de aquel que duerme tranquilo, el que tomó se lo lleva y los pobres labradores se deben a la obediencia Explotadores malditos, que los tratáis como esclavos, que los tratáis como esclavos igual que pasó en Egipto, que no fueron liberados ¿Por qué no me dices un poco el peso de la balanza? El peso de la balanza, ¿por qué no me dices un poco el peso de la balanza? ¿Por qué no me dices un poco el peso de la balanza? El peso de la balanza, no está bien que tengas mucho, ni los demás casi nada ellos solo serán fruto, sin ellos tú no eres nada Explotadores malditos, que los tratáis como esclavos, que los tratáis como esclavos igual que pasó en Egipto, que no fueron liberados ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Serán bebido Serán bebido Serán bebido Con la vara que mira Serán bebido Con la vara que mira Serán bebido Serán bebido Pero más te está viendo ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Porque abusas del pobre ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Explotadores malditos, que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto Pero fueron liberados ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! En este mundo se vive Según la ley del más fuerte Según la ley del más fuerte En este mundo se vive Según la ley del más fuerte En este mundo se vive Según la ley del más fuerte Según la ley del más fuerte Tienes que seguir luchando Hasta que llegue la muerte Que hay una luz de esperanza Que nuestra luz nunca pierde Explotadores malditos, que los tratáis como esclavos Que los tratáis como esclavos Igual que pasó en Egipto Pero fueron liberados